La muerte me anda buscando Voy a tocarle en Wapango para verla zapateado Guerra aquí Guerra aquí Guerra aquí Guerra aquí La muerte está aprovechada Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir la muerte Es aprovechada Te enseña terrible cara Me hiciste vas a ir Marraquita no seas mala Déjame otro día vivir Guerra aquí Guerra aquí Guerra aquí Guerra aquí Cuando se me llegue el día No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando Cuando se me llegue el día No quiero que haya alegría Cuando me estén sepultando Y muchas veces sería Que me toquen un Wapango Guerra aquí Guerra aquí Guerra aquí Guerra aquí Cuando la muerte se inclina A llevarse los mortales A llevarse los mortales Cuando la muerte se inclina No vale la medicina Ni billes artificiales Ni los calos de gallina Con todas sus propiedades Guerra aquí 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 ¡Gracias!